En la que había que formar, imagínese, hermano Si llegáramos todos estos que estamos aquí Donde están los satanistas ahorita celebrando fiesta al diablo Miren, hermano, sé que un día Dios me lo va a revelar Sé que un día Dios me lo va a revelar Porque estos pájaros son igual a su tata, el diablo Se esconden Porque si el satanismo tiene poder, ¿por qué no da la cara? ¿Por qué no se vienen a sentar adelante los brujos A decir vuestro hermano a ese predicador? ¿Por qué se quedan ahí escondiditos? ¿Por qué tienen que disfrazarse a veces hasta de hermana? Si esta noche ha venido alguien pensando que va a hacer algo Le tengo mala noticia Hay poder de Dios esta noche para desmaratar todo consejo de la siniebra Pero si ha venido para ser libre, te tengo buena noticia Cristo rompe las cadenas La sangre de Cristo tiene Amanso, jalaba Estoy sintiendo la gloria de Dios Y Amanso, que en dará basada La sangre de Cristo tiene poder Amanso, le más agazó Si yo me diera cuenta Donde van a celebrar La noche de bruja Los satanistas Le monto la vigilia A la par de donde ellos Pero miren hermano Los brujos que hay en El Salvador y los satanistas Ya le he dicho que pone mejor parche el de la llanta que el brujo parche Por eso que le doy gracias a Dios Que después de tanto tiempo de espera Ha sido su perfecta voluntad Y nos ha permitido salir al aire A través de un medio de comunicación Porque es necesario mostrarle A los que practican toda clase de ocultismo en nuestro país Que el poder de Dios Está en una iglesia que ama el mover del Espíritu Santo El mover del Espíritu Santo Alabado sea el nombre del Señor Es que voy a encontrar Yo sé que Yo sé que han ridiculizado La danza del Espíritu Muchos pastores en este país Y hoy la están pagando caro Porque si no saben nada de esto Que se cierren la boca Como me venía a decir a mi un pastor Que no predique yo sobre el derramamiento Si yo siento ríos de agua viva en mi interior Y esta gente siente ríos de agua viva en su interior Como quiere usted Váyanse al diablo Si el que cree en mi de su interior Corren ríos y ríos de agua viva Y este es el Espíritu Santo que íbamos a recibir Los que creyéramos en el Señor Por este derramamiento Por los cultos de nosotros Por los cultos nuestros Donde la gloria de Dios desciende Es que no pueden tener mucha movilidad Los satanistas y los brujos Que miren, miren, miren usted Halloween ha perdido fuerza en El Salvador Hoy los adornos que hay en los almacenes Esperando diciembre A los aguados de diciembre Pero hoy El negocio de las máscaras en El Salvador Se ha ido abajo ¿Por qué? Porque hay un pueblo Que cuando se congrega Sabe que la gloria de Dios Ay Señor Aquí está sucediendo algo Alaba la gloria de Dios Porque habemos un remanente Que no podemos estar quietos No podemos estar calmados Tiene que haber Gloria de Dios en nuestro culto Amansojalaba Yo no sé si está sintiendo lo que yo estoy sintiendo Pero hay poder Hay poder de Dios en esta hora Aleluya Aleluya Un brujo y un satanista pueden ir a una iglesia pagana Y no sienten nada Y no sienten nada Hasta le da risa La predicación de esa noche Pero que se van a ir a meter a un culto Donde hay derramamiento del espíritu No lo aguantan No lo aguantan Porque de repente El que practica brujería O satanismo Está así mire Que ha cuidado con el que tenga la palabra ahorita Está así mire Pero pero que lo está quemando El fuego que hay en la iglesia Pero que lo quema A la culebra lo quema el fuego Ay Sojalaba Sama Kirraman Solé Si alaba Sama Se enciende el fuego en esa hora Se enciende el fuego en esa hora Creemos en el derramamiento Y manso alaba Creemos en el derramamiento Y al Espíritu Santo Remanso de Masaya Gloria a Dios Como van a decir que la lengua no son de Dios Si es el teléfono privado que nos han dado los evangélicos Tengo líneas privadas con el jefe Porque el que habla lengua Habla misterio con Dios Y nadie lo entiende Acá abajo El diablo no entiende Amanzo a Laia Me está escuchando Aleluya Las armas de nuestra milicia no son carnales Sino que son poderosas en Dios Para derribar toda fortaleza Ay estoy sintiendo a Dios en esa hora Gloria al que vive Gloria al que vive Se derriba toda muralla de enfermedad Se derriba toda muralla De posesión demoníaca Se derriba toda muralla De la siniebla Pobrecito un evangélico Que anda en la Biblia Y está en el pulpit Le llaman pastor Y no sabe lo que es el mover del Espíritu Santo Cuanta lástima me da Cuanto lo lamento por usted Porque el Espíritu es el que levanta al ejército Aunque sean huesos secos El Espíritu viene sobre ellos Y van Solaman, Sahalaya Y los pone de pie Para enfrentar al enemigo ¡Está escuchando la iglesia! Ese es el problema Que estamos metidos donde hay fuego Y somos ticsón apagado Ese brujo necesita que le demuestre Que usted no es cualquier persona Que usted no es cualquier persona Usted es un pueblo lavado con la sangre Del Cordero De Dios Tienes el ejército del cielo De Jesucristo a favor tuyo Tienes al Espíritu Santo liderando Al ejército Y levantando estandarte Para reclamar propiedad De cada uno de nosotros ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces un hermano que me diga Yo siento tufua ruda A mí me hormiguea la espalda Yo no puedo dormir A mí me apagan y me encienden la luz A mí el diablo no me va a hacer El jueguito hermano Para comenzar Revisa si el bombillo Ya está viejo Cambia No sea tacaño Revisa si ahí Si no está ahí flojo Los tornillos Porque a ver Mira Desde que vos tiraste hoy la puerta Así Todo endiablado El foco se apagó Pues sí hermano Tan flojo Los tornillos del Cristo A mí si el diablo Me quiere apagar la luz Le doy el recibo Que vaya acá Y apagármela Pero no No va a estar haciendo Esa jugadita Satanás Eso es lo que yo he tratado De demostrarle A la iglesia pentecostal Porque a veces Hay hermanos Que se sienten así Mira Hay hermanas Que llegan Hay hermanas Le dicen a la sociedad Hermana Hermana Si Este Dios acaba de hablarme Que hay siete brujos Trabajándome Si yo fuera Su pastor Le diría Venga para acá hermano Cuántas almas Ganan el día Usted No Yo no Yo no A ver Usted Está llevando La secuencia De la novela Las tontas No van al cielo Si Usted Cada cuánto Se congrega Cada quince días Este Dice malas palabras Usted Cuando me enojan De vez en cuando Ahora Miren para acá Y para qué La va a querer Destruir el diablo Y ya la tiene En su pierna Pero creemos que Porque no Dijeron Ahora porque Hay tres brujos Que no te quieren Hay ande el varón Hay tres brujos Que no me quieren Nunca le he chiflado Una falda Que no la de su esposa A diario El diablo Busca destruir Los que le están Causando dolor A él Pero ustedes Que ni amén Dicen en un culto Que miedo Le causan Al diablo Que miedo Le causan Al diablo Hágase sentir Métase en los cultos Métase en la alabanza Levante oración En su casa Levante un par De coros En su casa Que si ahí hay alguien Que practique lo malo Que se dé cuenta Que no se debe De meter Con un hijo De Dios Que no se debe De meter Con alguien Que es su defensor Es el Dios Todo poderoso Aleluya Le he dicho A los hermanos De la iglesia Porque una hermana En un departamento En una campaña Me dice Hermano pastor Quiero que Que Dios me revele Cuál es el brujo Que me está trabajando A mí en la colonia Yo le dije ¿Y para qué quiere usted El nombre del brujo? Es que ahí hay barrio Quiero saber si es hombre O si es mujer Y si es gay Le dije yo Aleluya Va pues mire para acá Ahí se me pone colorado Ustedes Bien raro Ahí este ambiente Ya va con nosotros Hermana le dije yo Usted está orando Al revés Le dije yo ¿Por qué? Me dijo Porque usted Señor ¿Cuál es el brujo Que me está atacando? Y el diablo Señor Señor ¿Cuál es la bruja Que me está atacando? Y el diablo Pa Señor Señor Así tú me entiendes Por señas ¿Cuál es el brujo Que me está atacando? Nada Dejen de andar averiguando Si es brujo o es brujo Párense en su casa Y díganle Satanás Te ordeno en el nombre de Jesús Satanás Te ordeno en el nombre de Jesús Ataque el cerebro Ataque el cerebro Cualquier anormalidad Aquello extraño Ataque el cerebro El cerebro anda una rajadura Satanás Anda una rajadura en la cabeza Porque la simiente de la mujer Le aplastaría la cabeza Al diablo Ay yo estoy sintiendo La gloria de Dios Aleluya Aleluya Amanzo alaba Y Ramanzo leves Y Dalabazaba Oh gloria al que vive Que me recomienda hermano y Rahel Con esos brujos que viven en la colonia Pase despacio de la casa de él La próxima vez Yo paso corriendo No, no, no Pase despacio Así, mire Tranquilo Pase despacio Póngase la mejor ropa Cuando se de cuenta que el brujo está allá en la colonia Póngase la mejor ropa Y pase con su bebé así Tranquilo Con una sonrisa Con una sonrisa Pase ahí Porque ese brujo Cuando esté en la colonia Está viendo por la abertura de la ventana A ver si ya llegó la ambulancia Traerlo a usted Que ambulancia Usted va para la casa de Dios A contemplar la hermosura del Señor A los Ansojalaya Alguien me está escuchando en esta hora Porque las almas de nuestra milicia No son cargales Sino poderosas en Dios Para avergonzar al diablo Cuando a mí me dicen Ahí hay un brujo Yo me lo voy a poner a la par A la par Hay que ponerse a la par No hermano Me puede pasar Algo de lo que él tiene ¿Qué? Mire hermano Pablo le dijo a los de Éfeso Que hay que ponerse la armadura de Dios Pero sabe usted que la armadura El soldado no se la podía poner Así en la carne En la piel Se tenían que poner el vestido La túnica Porque si no la armadura No les podía incomodar En cualquier momento Un soldado no se pone la armadura Así Sin tener algo abajo Siempre se ponían su vestido Su vestimenta Su túnica Y claro Adecuada para la armadura Pero la armadura Iba sobre el vestido ¿Saben por qué? Hay muchas personas Que si conocen la armadura De Dios La espada El yelmo La coraza El calzado Pero sabe por qué No tienen éxito Porque se la han puesto Sin el vestido De poder ¿Cuál es hermano? Dijo Jesús No se muevan Hasta que sean Investidos Oiga Investidos Del poder de lo alto No me vengo Hermano ¿Por qué habla así Contra los brujos? Porque Todos cristianos Le han puesto La vestidura de poder Es el Espíritu De Dios Es el Espíritu Santo Por lo tanto Cuando el Espíritu Santo Está en nosotros La espada La palabra Se puede mover Con facilidad Hay autoridad Cuando se habla La palabra Está seguro Que tu pensamiento No será Turbado Por Satanás Está seguro En tu paso Firme En la predica Del Evangelio Porque el Espíritu El poder De Dios Te da Esa garantía Y dice el apóstol Que cuando ya tenemos La armadura Sobre el vestido De poder O sea que necesitamos El derramamiento Del Espíritu Santo Urgentemente Lo necesitas hermano Lo necesitas Lo necesitas Lo necesitas La iglesia Entonces Esa armadura De poder Dice Y así permanecer firme Cuando haya pasado El día malo Cosa que no sucedía así Muchos de nosotros Después de una sacudida Andamos una carita En los cultos hermano Que ya no es necesario Que Dios me revele nada Directamente le puedo decir La gallina que te murió ayer Yo te la repongo Dentro de cinco días Mira aquí hay otra guayaba En la iglesia profética Y pentecostal Mira que Lo tardos que el brujo Te envía a vos Al chucho le caen Para comenzar Un brujo Te va a perseguir Y te va a trabajar Cuando Estés haciendo algo Grueso Por la causa del Evangelio No es que tengas un ministerio Que seas fiel en tu asistencia Estés Estés en todo lo que tu iglesia Te demanda Entonces ya un cristiano así Siembra temor al enemigo No digamos cuando Dios Lo comienza a levantar En un ministerio Pero usted que se llama Evangelico Y es pagano El diablo Para que lo va a usted Angustiar Hermano Diga Para que el diablo Va a usar Brucos O satanistas Si el diablo Manda unos demonios De este tamaño Así A ustedes Que el gozo Se le van los zapatos Con una mala mirada Porque no los saludaron Y el Evangelico ¿De qué va a hacer De peso, hermano? Si el diablo Solo le hace hueca Y ya sabe Que se está orinando De pie No, cuando tengo un miembro Que el pastor ha dicho Tenemos tres días De ayuno Tenemos esta Usted está en todas las actividades Los demonios Se ponen en alerta Pero usted que cuando dicen Hoy hay vigilia Está loco Eje maestro A mí el espíritu No me hace Ese es el problema De la iglesia profética Que todos tienen el sentir A mí el espíritu Me hace sentir Que no salga hoy De la casa Vaya a bañarse ¿Cómo va a creer Que usted Va a estar contradiciendo Lo que ya está establecido Por Dios Por eso es que No vemos nada Que no saliente A estar firme Hasta de pie Miren hermano Oigan esto Ya lo he participado A la iglesia Pero la iglesia Que tiene el mover del espíritu santo La conocen bien Los brujos y los satanistas La conocen muy bien Dios a mí me mostró Que un demonio Oye mi voz natural Así Miren para acá Gloria a Dios Con este tono de voz Un demonio me puede escuchar A cinco kilómetros A cinco kilómetros A cinco kilómetros Con esa voz natural O sea usted dice Te reprendo en su casa Los demonios Se paralizan rápido En el nombre de Jesús En el nombre Si supiera la autoridad Que hay En la iglesia Aleluya Pero miren lo que pasó Una familia Que tenía Un muchacho Que creían Que le había hecho Brujería O tenía Un demonio Lo llevaron Aquí en San Salvador A muchos lugares De brujería Luego alguien Le dijo Aquí andan Gastando el piso Ustedes Vayanse para Inhizarco En Isarco, este brujo, fulano de tal, este le echan la mano Aquellos padres angustiados se fueron Cuando ahí en el consultorio, después de andarlo buscando, ahí en el consultorio del brujo Sale el brujo Y los padres a decirle, iba a decirle, que si podía hacer algo por el muchacho Se le daba una consulta Cuando el brujo le hizo, momento, no me digan nada No entran aquí, le dijo el brujo Los padres ponen un semblante de tristeza Pensaban que era el último cartucho a gastar aquel brujo No pueden entrar ustedes aquí, pero por qué necesitamos ayuda No, 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 no Lo que ese muchacho tiene, yo no puedo hacer nada, le dijo el brujo Yo no puedo hacer nada por él Así que lo siento mucho, ustedes, ustedes no van a entrar aquí Y entonces cuando vean la angustia de aquellos padres Ese brujo fue sincero, ¿saben qué le dijo? Miren, le dijo No vayan a buscar otro centro de brujería Ya no gasten el dinero Lo que ese muchacho tiene, no se lo van a sacar en los centros de brujería Pero váyanse de aquí, para una iglesia evangélica Donde se mueve el poder del Espíritu Santo Donde haya poder del Espíritu Santo Para ahí váyanse, porque lo que ese muchacho tiene Solo el poder de Dios lo puede quitar Alabados hasta el diablo Reconoce la posición que tiene la iglesia ¿Cuántos han visto milagros con la oración? ¿Cuántos hemos visto milagros con la oración? Miren, mi hermano Si hacemos la encuesta ¿Cuántos cultos de sanguichada gratis tenemos en nuestros templos? Y de tamaleada Y todavía van renegando los muertos de ambos Porque, porque si son tamales En esta iglesia solo masa le ponen a esto Y si son sanguiches Puro sacate, me salió a mí Si con los muertos de hambre nunca se queda bien El que va gozoso es el que vino a contemplar la hermosura de Dios Aunque no le hayan dado nada Él vino a pasar un rato en la presencia del Señor Porque ese es nuestro deseo Para contemplar la hermosura del Señor Y para aprender algo de su palabra Aleluya La oración en la iglesia primitiva era tan poderosa Que cuando terminaban de orar El lugar donde estaban, ¿qué? Temblaba Y todos eran llenos del Espíritu Santo ¿Qué tal si empezara a temblar? A mí solo eso me anda faltando ya a usted Y le estoy diciendo al Señor ¿Cuándo va a temblar en un evento? Le digo yo ¿Cuándo va a temblar en un evento? Quiero que se cumpla que tiemble Si empezara a temblar ahorita ¿Se quedaría en esa silla? O el sabio del mal y se aparta Dile que está a su lado Te descubrieron vos Miren a los que están al lado suyo Yo creo que hay espías esta noche Más de algún espía vino ahí a echarse el rollo Pues si lo mandó algún leviatán a usted Llévele noticia Que esta noche la pasamos en la presencia de Dios Que esta noche la pasamos Bajo el mover del Espíritu Santo Vayan a contar Y le ordeno al que estuvo hablando Que no viniera Que apague la radio Le ordeno a los que estuvieron hablando Que no se hiciera vigilia Que apague la radio ¿Qué diablos están haciendo? Oyendo la vigilia ¿Qué les pica pues? Si es que los que estamos de parte de Cristo Aquí estamos diciendo ¡Presente! Alabado sea la gloria de Dios La oración La oración Una de las armas poderosas que tiene la iglesia La oración hermano La oración Hoy necesitas orar cuando te subes al bus Como están los tiempos La oración La oración La oración La oración El predicador no necesita orar No tiene que orar una hora antes de la predicación Tiene que tener una vida de oración La oración ¿Por qué se traban en las alabanzas a ustedes cuando les toca dirigir? Porque no oran Y por eso todo el que pasa Pasa matando su chucho a tiempo Con la cara de inmaculado Aquí donde me ven Aquí donde me ven yo no soy digno Pero vamos a sacar este privilegio con la ayuda del Santo Dios No aplaudan No aplaudan porque aguado Les estoy diciendo Espérense Espérense Que no me oye el hombre Así es que Hermanas lindas Si me trabo Me destraban Por fin Varones queridos Si me quedo Me empujan No hermano Ese loco A ver que estaba haciendo todo el día Si cuando te toca desempeñar un privilegio Aparta un tiempito Señor Me va a tocar cantar la misma alabanza de siempre al Señor Yo le quiero servir La alabanza de siempre al que hizo cielo, tierra y mar Pero yo quiero que esta noche cuando yo la dirija Que algo suceda Que algo suceda Que algo suceda Que algo Y te digo Dios respalda la oración Y se detuvo el sol Y se alargó el día Porque Dios escuchó la oración Y oyó Dios el clamor de Ana La iglesia necesita orar Es una de nuestras armas poderosas Pero hoy pareciera Hoy pareciera Hoy pareciera que Dirigir alabanza de icono No tiene mucha demanda Quizás nos preocupamos cuando nos toca predicar No hermano Para todo privilegio Necesita orar ¿Qué se le va a sentir a un Viste de carne dirigiendo alabanza? Si estuvo en la tarde viendo un partido de fútbol ¿Ah? ¿Sabe que esa gente que no le siente nada Ahí están Alaben hombre Y que como va a lavar uno Si uno convide y uno lo está asesinando Hay uno de ustedes que en las células O cuando les toca predicar en la iglesia Ahí están frente a la pantalla el televisor viendo Viendo el partido Y lo lleva por la punta izquierda Y se lleva por acá Y entonces eso era penalti Y ahí están Cuando la jugada no está muy interesante Y es que predico Señor Úsame Padre esta noche Es que predico Señor Es que predico Padre mío Y ahora lo lleva por la punta izquierda Y lo lleva por la punta izquierda Y lo lleva a la Y vuelve a bajar Ayúdame Señor Que predico Padre mío ¿Cómo lo va a respaldar el Espíritu aquí mi hermano? ¿Cómo lo va a respaldar el Espíritu? Semejante pagano Si para que te llenen Tienes que vaciarte del mundo Si para que Él haga lo grande Tienes que demostrarle que necesita Y dependes de Él La oración Está por terminar el culto Cuando Dios le habla al pastor y le dice Dile a la anciana que está en la cuarta línea Que esta noche la quiero orando Cuando el pastor le dice hermana Dice el Señor que esta noche se quede en oración La anciana era una mujer de oración No le asustó eso Y dijo amén Y después de llegar al culto Cenó Y cayó de rodillas Y empezó a orar Y entró la madrugada A las tres de la madrugada Y aquella anciana estaba cansada Medio se recostó ahí Y se durmió unos minutos Pero ya llevaba hora de estar orando Cuando se duerme Tiene un sueño Y ve un avión Que tambaleaba Se movía así como que caería en las aguas del mar Y esa fue toda la revelación Y la anciana se despierta Y entonces cuando se despierta Y aquella revelación la preocupa Y ella vuelve a orar Sigue orando Hasta que amaneció Señor si hay algún avión con pasajeros En peligro en este momento Yo te pido que lo guardes Por favor protégelo Y así amaneció Orando aquella anciana Luego se recostó Ya cuando el sol había alumbrado Como a las siete o ocho de la mañana Tocan la puerta de su casa Que anciana se levanta Sus ojos estaban un poco empañados Ahí cansados de la vigilia Y entonces un varón alto Vestido de ropa militar Ella casi no lo reconoce Pero cuando le dice Madrecita La anciana se despierta bien Y le dice ¡Hijo! Pensé que no volvería a verte! Y el muchacho le dice Con sus ojos llorosos Madre Casi no me vuelves a ver Pero ¿y qué pasó? Le dice la anciana Hoy como a las tres de la madrugada Mientras veníamos en el avión Por la bocina dijo el piloto Que uno de los motores del avión Se había apagado Y también nos dijo Que si alguien conocía algún dios Al que clamarle Que lo hicieran Y entonces madre Yo me acordé del dios Del que tú me has hablado Que hace tanto milagro Y yo grité ¡El dios de mi madre! ¡Ayúdanos! Alabados en el nombre del señor Y dice aquel muchacho A unos segundos después El piloto nos vuelve a decir Señores El peligro ha pasado Milagrosamente El motor Ha vuelto a encender Y la anciana le dice Dios me dejó orando por ti ¡Esa noche! ¡Hay poder! Cuando la iglesia ¡Ora! Cuando la iglesia La gloria del señor Las armas de nuestra milicia No son carnales Son poderosas Con tu oración Puedes entrar A ese lugar De cuidados intensivos Donde literalmente No pueden entrar Pero con tu oración Si puedes entrar Con tu oración Le abre las puertas Aquel que no necesita Ni tocar puertas Las armas de nuestra milicia No son carnales Es lo que necesitas hacer Cuando llegas a sentir Tu faruda Primero lavesa la nariz Y luego caiga en oración Cuando sientas algo normal Es que sientas Tengerecha en la espalda No es Tengerecha Es una burla del diablo Yo oigo voces Que me hablan Es una burla del diablo Los pastores También oímos voces Pero como el diablo Ya nos conoce Porque a mi Satanás me habla Después de un mensaje Y me dice ¡Ey! Hoy te pasaste Con la gente Y ya me quedo Yo directo hermano No hombre Y quien sabe Que mañana Te lleguen otra vez No hombre No sabes Cuanto necesitado Y mira Como los agarraste No hombre Bien dicen Que no tenés ética Voces Ni abuelética Ni diablética Usted Miren hermano No es que uno dude De lo que Dios le da Pero ese pájaro Es metido Y rápido Uno tiene que sacudirse No yo sé que Tú me usaste Señor Y como Dios Respaldará su palabra A los segundos De aquel De aquella De aquella visita extraña Está el teléfono sonando Pastor Sí Gracias por el mensaje De ahora Dios me habló Eso era todo para mí Y uno ahí se da cuenta Que está haciendo La obra del Señor Aleluya Así que esa cura Se reprenda Nos han dado El arma poderosa De la oración Para derribar Toda la fortaleza Del enemigo Alguien alaba Alguien alaba al Señor ¡Vamos! Otra arma poderosa Bueno son muchas Pero yo le voy a mencionar Unas cuantas Muy poderosa En la iglesia Es la alabanza Hermanos Practiquen Abrir la boca Cuando estén en un culto no importa que el que está en la parte todo bravo porque usted ya al rato está haciendo bulla y no lo deja dormir tranquilo pues yo lo que aconsejo que cuando llegue al culto busque la línea donde están los cadáveres y ahí vaya a meterse ahí vaya a meterse usted y ahí están los muertos para allá y los muertos para acá y usted dele con todo gloria a Dios y usted dele con todo aleluya arruinela a los que están ahí o se van o algo van a tener que hacer pero cuando abre la boca Dios habita Dios no desciende Dios no desciende Dios habita Dios habita en la alabanza de su pueblo a todos lados van al Señor cuando el diablo llega a un culto mire para acá cuando el diablo llega a un culto lleva a los demonios y le dicen para acá muchachos si don Satan vamos a ir a un culto evangelio vamos a ir al gimnasio del inframio porque como los satanitas saben diablo saben que están locos sangre les pide para que sean sus discípulos y a nosotros el jefe de nosotros él derramó su sangre por cada uno de nosotros no hombre esto está mejor en Cristo está mejor aquí en Cristo yo soy feliz con él yo soy feliz en él el gozo y la paz inunda mi ser no pero el diablo es el príncipe pero el mío es el rey y para que el príncipe sea rey algo le tiene que pasar al rey y que le tiene que pasar tiene que morirse y una vez se muere el rey el príncipe ocupa el trono pero el diablo le duró solo tres días la fiesta porque Cristo venció la muerte con poder y gloria aleluya es verdad que estuve muerto pero ahora vivo para no volver a morir aleluya pero satanito es poderoso pero es criatura loco y todo lo que es criatura tiene un principio y todo lo que tiene un principio tiene final pero el mío vive por los siglos de los siglos de los siglos es el alfa y la omega el primero el último alabanza alguien me está escuchando en esa hora el diablo no le llega ni a los tobillos a mi señor Jesucristo entonces el alabanza es muy importante hay dos formas de alabar alabanza con tono musical que cuando todos estamos ahí hasta remedando la alabanza mi iglesia es profética cuidemos la alabanza de los siglos porque hoy en nuestras denominaciones a veces lo que se goza son los músicos agárralo tómalo si lo déjame lo llevo yo y esta iglesia que no es pentecostal dice uno y las viejitas que salían danzando ni saben lo que están cantando hay que cuidar la alabanza de que esas alabanzas son viejitas viejo el diablo hay que cantar esas alabanzas que provocan no le estoy diciendo que todos los coros de ahora verdad hay que descartarlos pero si hay que descartar muchos muchos de ellos casi es dedicado a una mujer o el que lo compuso se lo dedicó a su esposa y hoy se le están cantando no, 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 no Dios no comparte su gloria con nadie adorar a Jehová en la hermosura de la santidad si queremos que la gloria de Dios se mueva en la iglesia entonces hay que hacerle una limpiecita a la alabanza hay que sacar a la alabanza que no mencionan el nombre de Dios y hay que alantar hay que alabar como Dios lo demanda pero está la alabanza de exclamación que es la que usted da ahí en la silla quien vive a saber ya su nombre es Julia es su nombre hermano la alabanza de exclamación entonces el diablo para que mira ahorita a un lugar donde ya tiene a la gente se va para un culto hey muchachos vamos al inframe va y don Sati para que si no ve que esa gente nos hostiga con esa bulla entonces le dice el diablo no todos están haciendo bulla por eso los quiero llevar como es que cuando o tres que adoren de verdad la gloria de Dios se mete y esos tres son capaces de hacer temblar al diablo aleluya jesucristo nombre sobre todo nombre jesucristo nombre sobre todo nombre llévate una cámara le dice a un demonio satanás llévate una cámara y para que ah llévate la boca cerra la boca y anda conmigo y cuando llegan al culto satanás le dice a los demonios vengan para acá miren aquella línea de allá si don Sati que están haciendo están dormidas don Sati ajá ya ven y en medio del culto si es que están las que traen la vista cansada de tantas novelas que ven en la casa ajá ya don Sati y para que nos trajo don Sati para que no se metan con ellas pero están aquí en la iglesia si pero ellas no aplauden ni dicen nada son chelas mías ajá muy bien ahora miren los varones miren con cara de jugado que está ahí ajá ay de veras don Sati ya rato parece que se quiere pasar a la calle viendo para la derecha y para la izquierda ajá de veras don Sati con él no se metan dice Satanás ajá bueno o sea que usted tiene chero aquí todo el que no abre la boca es chero mío dice el diablo ajá espérense si ustedes están de toque espérense hombre bueno don Sati pero aparte de que quiere que conozcamos chero que más para que hermano trajo ah porque tienen una misión muchachos el que don Sati miren esa mujer que está ahí ni había comenzado el culto y ya estaba hablando lengua hay que noquearla miren ese varón que está ahí desde que arrancó el culto va de levantar las manos va de gozarse a esto a esto le vamos a hacer la vida imposible ¿cuál? ¿quién dice? si la puerta del infierno no prevalecerá contra el aire ¡aleluya! ¿alguien tiene un grito de alabanza? ¿alguien tiene un grito de alabanza? ¡aleluya! 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 las armas de nuestra milicia no son carnales son poderosas en Dios para destruir fortaleza hermano hágase sentir en el culto uno de pastor bien conoce a la gente hermano cuando uno ve que solo los cadáveres han llegado al culto uno dice ay señor saca adelante este culto con tu ayuda padre porque miren es que que honra tener gente aguerrida en las iglesias ¿verdad pastores? que honra tener hermanos que ahí andan con todo que hasta uno les tiene que decir cálmese hermano ya tranquilo tranquilo porque hay gente hermano con todo pero uno también conoce si el señor me hablara al celular y me dijera Israel como esta mi obra allá abajo aquí estamos padre como estan mis corderos ahí estan señor y mis ovejas con que hasta cabros tengo mire quien le quedo a la par ah si no se vuelven a ver entonces ahí hay dos aleluya 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 alaba al señor iglesia aleluya 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 could aleluya 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 no pudo avisarle a los demás cuando la gente está llegando al templo ven que ahí está el féretro, ahí está el hermano y todos saben que ha muerto un miembro de la iglesia entonces el pastor esperó que llegara a toda la iglesia y se dijo hermano, lamentablemente no contábamos con el fallecimiento de nuestro hermano un terrible hombre, una persona un apoyo para mi ministerio pero, oye, ya se lo llevó el señor ya está muerto así que yo, según lo que él me dijo pues no quiere que nadie lo vea así, así que solo vamos a antes de predicar voy a pedirle que pasen los varones y las hermanas a verlo por última vez y luego empezamos el culto así que pasan las hermanas primero y cuando la primera hermana que vio a la que había fallecido regresó riéndose a la silla y todos dijeron y esta hermana alegre porque se murió esa y pasó la otra y cuando se fue a sentar riéndose y si todas las hermanas se pusieron a reír y luego pasan los varones ellos bien serios quebrantados un compañero de guerra allá en la iglesia y cual primero que vio al hermano se fue a sentar riéndose también y saben que es lo que había pasado no es que había muerto el pastor había metido un espejo y todo el que llegaba a ver al muerto se miraba a su propia cara ese día tuvo un cultazo el pastor de aquello que dan ganas de no irse dan ganas de no irse todo lo que respire que se le manifiesten los demonios alaben esa línea que se manifiesten los demonios que están aquí en el nombre de Jesús de Nazaret quemamos toda obra de la siniebla nadie puede parar la alabanza de la iglesia aleluya 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 gloria a Dios cuando vamos a darle al diablo hermanos tanto temor que nos tenga que atacar hermano y nos tenga que ver como miró a los apóstoles en la iglesia primitiva sabe usted que los apóstoles en la iglesia primitiva eran vistos como de alta peligrosidad Dios mío de alta peligrosidad el que escribe las armas de nuestra milicia no carnales se había envuelto se había visto envuelto en batallas tremendísimas y una de estas comenzó y se hizo larga cuando después de unos días una hechicera una mujer adivina decía estos son los siervos del Dios Altísimo oigan el mensaje que ellos le predican Pablo se da la vuelta y ya no aguanto y le dijo te ordeno en el nombre de Jesús que salgas si hubiera sido un reverendo de ahora hubiera regresando y hubiera dicho en su iglesia hermanos hasta los brujos daban fe que nosotros somos siervos de Dios fuimos fuimos a un lugar que hasta los brujos nos daban gaseosita ellos decían que éramos siervos no al diablo no se le puede dejar hablar este evangelio solo lo predican los que han creído en el nombre de Jesucristo y los que tienen el poder de la sangre del Cordero aleluya y ordeno que sierva y sacudiendo la con violencia el demonio salió y aquella joven fue libre los amos de esta joven pusieron la denuncia a la policía nacional civil y entonces fueron a arrestar a Pablo y a Silas y le golpearon en su espalda dejándoles buenas marcas, buenas heridas y luego lo llevaron y le dijeron al carcelero pónganos en el lugar más profundo eran considerados para Satanás de alta peligrosidad por el poder de Dios que había en ellos pero ustedes y yo hermanos lo metieron en la carcel más profundo y les ataron su mano a cadena y sus pies en el cepo considerados de alta peligrosidad hermanos ustedes creen que el diablo les tiene miedo a ustedes aquí por las hermanas levanten la mano las que están seguras que el diablo les tiene miedo Dios eterno y las demás en eso no nos metemos varón aquí lo puedo apoyar pero cuando me estén aborcando solita en la casa ¿quién va a estar conmigo ahí? yo en estos mensajes no digo ni a mí ni nada yo bajo la... ahí me voy a la bajada en neutro ni soy ni neutro ni en contra ni a favor yo traigo... ¿cuántos varones están tan seguros que el diablo les tiene miedo? hasta sus esposas ¿verdad? claro... que mi nombre esté en la oficina ahí que el diablo vea mi nombre ahí que no pueda dormir que el diablo tenga pánico de nosotros ¿me está escuchando hermano? yo quiero hacer tambalear el reino de las tinieblas siempre que donde quiera que yo pase y el diablo quiera moverse con tranquilidad que no lo pueda hacer que respete el caminar de un cristiano que respete la presencia de un evangélico que respete al hijo de Dios que ha llegado a ese lugar que está en ese lugar allá en lo más oscuro estaban Pablo y Silas pero dice hermano Pablo se imagina en lo oscuro hermano en lo profundo por lo menos un candelito tenían los demás presos pero aquello en lo oscuro donde estaban las ratas hermano Pablo si Silas y aquí va a estar difícil que salgamos no se preocupe le dice Pablo yo ando las llaves para salir de aquí ¿cómo? que se las robó al carcelero no hombre esas se traban al quitar llaves yo ando unas que arrancan la puerta completa miren para acá pues no se preocupe bueno hermano Pablo siempre usted me sorprende mire esa mujer yo pensé que usted estaba alegre yo hasta me sonreía con ella cuando pasábamos porque no hablaba mal de nosotros sino que hablaba bien bonito pero vi que usted le sacó el demonio y no le gustó no ya vamos a salir no se preocupe pero yo no he cenado no se preocupe hasta nos vamos a hartar también tranquilo es que miren con la cara que no me creen ustedes pues miren esa cara pues solo imagínense entrando ustedes a la cárcel y que los metan en lo más profundo yo le dije al hermano que no fuéramos a predicar ahí si las si hermano Pablo no me ve verdad casi no estaba oscuro hermano en lo más profundo tiene sueño Silas como va a tener sueño hermano pensando en que nos van a hacer estos locos está despierto pues aquí estoy con todo hagamos culto que hagamos un cultito aquí en los curanos y que necesita sonido usted pues para hacer un culto necesita foco no hermano Pablo démosle cante usted la alabanza y yo canto los coros ah pues ah pues inicia el culto hermano Silas yo les bendiga hermanos pérense hombre si ustedes andan de toque y aquel que ya él estaba pagando el candil yo les bendiga dice Silas allá en lo profundo y para la antena todos los presos cuantos tienen gozo amén decía Pablo cuantos vinieron a gozarse amén decía Pablo y se acercan a los barrotes mejor esto es a verde oí vos la oscuridad están hablando ellos solitos pónganse de pie hijo Silas no puedo le dice Pablo y nos han amarrado las patas allá al cepo ah bueno así entonces vamos a cantar al señor yo le quiero servir que es la alabanza con la que nos suicidamos los pentecostales hermanos yo cuando veo los que están cantando ahí de las iglesias y llegan he peleado la batalla uno de pastor bien sabe que ni a la vigilia va ese que está cantando he peleado la batalla señor y después llegan todo lo que tendré que y no se hablan hace tres años como una hermana de la iglesia y ahora hermanos vamos con la alabanza día de victoria y los presos los oían hermanos y cuando de aquí está saliendo una alabanza en el cielo hermanos hay una movilización de gloria de Dios el cielo no puede estar tranquilo cuando hay alabanza para Dios aquí en la tierra las almas de nuestra milicia no son carnales queda nuestro hermano Pablo con el tiempo de los coros gloria a Dios cuantos alaban al Señor amén decía Sila han venido a gozarse quien vive Cristo y a su nombre gloria decía Sila bien hermanos vamos a cantar esta cadena de coros comenzamos con el coro Cristo rompe las cadenas y los presos ya sin sueño hermano y por lo menos estos están buenos que hagan bulla vos porque Cristo rompe las cadenas vamos a batir las manos no puedo le dice Silas si usted no se pudo parar yo no puedo aplaudir porque también las manos las tengo atadas a cadena bueno démosle así con la boca pues porque si no tiene la mano alábale con la lengua algo así dice el coro pero ustedes con lengua y con manos Dios mío y no hacen nada esto miren se supone que nosotros somos la sal de la tierra pero miren que está la par suya que no se goza ese no es sal es salero saludo al cuchumbo ahí sentado aleluya bueno varón usted me está ofendiendo porque me dice salero no es salero entonces es estatua de sal aleluya 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 y dice el señor déjeme imaginarme esto así mire hermano porque cuando Jesús se subió a un caballo todos los ángeles saben que a pelear viene aquí a la tierra por nosotros pero cuando se sube en una nube ya saben que viene para un culto cuando lo ven en un caballo de fuego y con su brazo desnudo y una espada en la mano desenvainada todos los ángeles dicen su novia está en problema ahí en la tierra y a pelear y a pelear va como el poderoso de Israel por ella a defender la valla a la tierra aleluya 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 pero cuando se viste de gloria y de majestad y no llama un caballo sino que llama una nube y se sube sobre ella los ángeles saben que no viene para una batalla viene para donde su novia le está adorando y va a descender con su nube de gloria sobre los que estamos congregados en ese lugar aleluya 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 y allá estaba Pablo y Silas donde está el Espíritu de Dios hay libertad hay libertad hay libertad yo siento pasivos en mi corazón porque Jesucristo ya y los presos hermanos paraban las antenas y decían que bonito está sintiendo lo que no saben es que sobre las cabezas de ellos ya estaba la gloria la chequena de Dios y las murallas no pudieron aguantar y se produjo un terremoto las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destruir todo trabajo del enemigo y aquel terremoto abrió las puertas de la cárcel los liberó de las cadenas y del cepo y aquellos se pusieron de pie y le mostraron a los que estaban que eran presos que estos no eran cualquier reo eran siervos del Dios altísimo y que el diablo si se mete con ellos será avergonzado alabado sea bendito es el nombre del Señor y a esto le podríamos añadir a la oración y a la alabanza el ayuno la vigilia la consagración iglesia el diablo le tiene miedo al nombre de Cristo porque no hacen público el día de Halloween donde le van a estar tienen miedo tienen miedo y yo estuve anunciando por más de un mes donde íbamos a estar nosotros para que viniera cualquier satanista a experimentar el poder de Dios ¿está escuchando? este hermano no le da miedo no si a mí los brujos me han mandado a decir díganle a ese pastor que él se va a morir antes que él y el hermano que me contó me dijo si es que pastor yo le aviso para que usted se ponga en oración no le dije yo hoy me voy a dormir hermano pero es un brujo el que lo manda a decir a mí me vale un bledo no pues como me dijo un satanista en la unión tené cuidado que estoy 100% entregado al diablo no me vos tené cuidado le dije ¿por qué? porque yo estoy 200% entregado al que derrotó a satanás en la cruz del calvario las armas de nuestra milicia no son canales son poderosas en Dios y tenemos el nombre que nos respalda satanás le tiembla el nombre de jesucristo que es sobre todo un hombre tenemos el poder de la palabra la palabra es una espada de los filos si se salva del filo de abajo no se salvará del filo de arriba o sea que cuando la palabra se practica se vuelve poderosa para el cristiano el diablo le tiembla la sangre de Cristo y ellos le han vencido con la sangre del cordero el diablo le tiembla el poder del espíritu santo porque aunque el enemigo venga como río el espíritu de Jehová alza la bandera y nos da la victoria el diablo le tiembla a la iglesia porque a la iglesia le han dado autoridades del cielo y ni las puertas del infierno remaner a manso a rama aplaudo un minuto y alaba al Señor en esta hora se metió la gloria de Dios a este lugar se metió la gloria de Dios a este lugar alábale con tus palabras alábale con tus palabras ramanzo alaba y ramanzo alaba revés y ramanzo revés gloria al que vive gloria al que vive siento a Dios en esta hora que manso quebranto toda obra de las tinieblas se pudre el yugo de Satanás en el nombre de Dios ahí siento la gloria de Dios ahí está la gloria de Dios sobalaba suerte esa lengua de fuego suerte esa lengua de fuego hay sobalaba hay poder de Dios en esta hora hay poder de Dios hay poder de Dios remanzo alaba recibe Espíritu Santo y fuego en esta hora recibe Espíritu Santo y fuego más de Dios algo está descendiendo algo está descendiendo y ramanzo alaba y se oyó un estruendo como un viento como un viento recio que llenó la casa y los que estaban ahí comenzaron a hablar en nuevas lenguas la baja la sobala y la sobala la basama suerte esa lengua habla misterio con Dios habla lengua ahí donde está suerte esa lengua de poder ahí está la iglesia ahí está la gloria de Dios ahí está la gloria de Dios en las hermanas ahí está la gloria de Dios en los varones fuego pentecostés fuego pentecostés fuego pentecostés fuego pentecostés fuego pentecostés fuego pentecostés provoca la gloria de Dios provoca la gloria de Dios ahora Salaman Soha Revesti Mahanda Ramansahalaya Sohama Ramansahalaya Ramansahalaya Gloria al Cordero Gloria al Cordero Gloria al Cordero Ramansahalaya El Cordero es digno de toda la honra Ay siento a Dios Se está metiendo más fuerte aquí la Gloria de Dios Este es el pueblo que vino a provocar Este es el pueblo que vino a provocar Ramansahalaba Sohama Ríos de agua viva Sohama Ramansahalaya Alaba Ahí está la iglesia Ahí está la iglesia Ahí está la iglesia Este es un lleno total en el gimnasio Aquí está lo que Estamos de parte de Cristo Poder Pentecostés Y ordeno a todo espíritu inmundo que ata la vida Que la suerte Que la suerte En el nombre de Jesús Y ordeno a todo espíritu inmundo que ata la vida Que la suerte En el nombre de Jesús Satanás 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 te ordeno Que suerte las vidas ahora Satanás te ordeno Que suerte las vidas ahora Toda cadena de esclavitud se rompe Por el poder de la palabra Amén 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 Puedan sentarse los que se pusieron de pie Y manténganse a reverencia, esa adoración Así con su cabeza inclinada Mantenga su adoración al Señor Quiero invitar a los que están entre nosotros sin Dios y sin esperanza Y ordeno a todo espíritu del diablo que te suelte ahora Aquí viene esta dama, Dios te bendiga Dios te bendiga este caballero que viene el Señor Muchacho Tú necesitas a Cristo Y ordeno a todo espíritu del mundo que te liga el diablo que te suelte ahora Están libres para ponerte de pie Ahí viene una joven Ahí atrás viene otra persona Ahorita el diablo va a sufrir una baja Y una derrota Que le quedará marcado Le ordeno a quien dijo que no había que venir a esta vigilia Que apague la radio Aquí están estas almas liberándose Ahí viene otra persona Ahí viene otra persona Aquí viene otra persona Ah Dios mío, iglesia Hay poder cuando se abra Aquí viene este caballero Aquí viene otra persona Vamos a usar el arma de la oración en este momento Vamos a usar el arma de la oración en este momento Ordenale al diablo que suelte la vida Yo bendiga esta persona que pasa a la altar Vamos los pastores No se duerma los pastores Los que ya saben el movimiento hermano Si tienes un amigo, ayúdanos por favor Los líderes, usted líder de donde sea, mi hermano Echando la mano, nadie se va a molestar Conviertas en una mujer de emergencia Yo bendiga esta dama que viene el Señor Y esta muchacha ya aceptó a Cristo Esta joven que está detrás de usted Usted sí, detrás de usted Sí, detrás de usted Ya aceptaste al Señor muchacho Está perseverando Todo está bien con el Señor ¿Seguro? Si él viene ahorita, nos vamos con él Yo siento que necesitas arreglar cuentas con Dios Yo te espero aquí Vamos a ver, buen saldiano Póngase de pie Ahí viene otra dama Yo bendiga esta dama que viene Yo bendiga esta joven Yo bendiga la otra joven que está pasando Yo bendiga este joven Tiene que pasar más personas Escapa de Satanás Escapa de Satanás Escapa del enemigo Escapa del enemigo Yo bendiga este joven Que vienen pasando ellos solos Yo bendiga el caballero que viene ahí Yo bendiga el otro que viene aquí Vamos, dígale Satanás Satanás suelta la vida Satanás suelta la vida en el nombre de Jesús Suéltalas Suéltalos amigos Suéltalos amigos Allá viene otra persona ahí atrás Sálvate ahora Sálvate ahora Aleluya 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 Ahí viene otra persona ahí en medio Gloria a Dios Vamos a ordenarle a los espíritus y mundos Que están en esas gradas Que están estorbando esas Hay, hay Hay planes de muerte para los amigos Que están ahí Escapa ahora El diablo ha decretado muerte sobre ti Escapa ahora Yo bendiga estos muchachos Estos caballeros que viene al Señor Yo le bendiga Le ordeno a todos los principados Que hasta la vida en esa grada Que la suelte ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Aman, sojala y asama Ahora en el nombre de Jesús Yo bendiga a los que siguen pasando Ahí vienen dos más Aquí en medio Yo le bendiga Vamos iglesia Ordenale al diablo que suelte la vida ¿Dónde está la persona número 33 de esta noche? La persona número 33 Allá viene ¿Dónde está el número 34? Allá viene ¿Dónde está el número 35? Que se pasa a la fila de Cristo en esta hora Iglesia Ordenale al diablo que suelte la vida En el nombre de Jesús Ahí viene otra persona Aquí en medio ¿Dónde está el número 36? Es hora de pasarse al bando de Cristo Es hora de pasarse Ahí viene otra persona Que viene en el pasillo de en medio ¿Dónde está el número 37? En este graderillo Le ordeno a espíritus inmundos Que atan la vida Que la suelte ahora En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Ahí viene ese caballero Ayúdenle a pasar Están bajando ya de la grada Vamos, siga ordenándole al diablo Que suelte la vida Ahí se ha vuelto una batalla fuerte En ese graderillo Los hermanos que están ahí Levanten las manos En señal de victoria En esa grada Reclamamos todas las almas Que están sin Cristo De esa grada Reclamo a las almas Que están sin Cristo De esa grada Satanás ¡Suéltalos! ¡Suéltalos ahora! ¡Suéltalos! El diablo está derrotado El diablo está derrotado Vamos, evangelista Acérquese Acérquese a esa persona Aquí viene otra persona Dios le bendiga Allá viene otro joven Dios le bendiga En este graderillo Se ha vuelto una batalla Enfoque a su ataque ahí Enfoque a su ataque ahí ¡Suéltalos! Todo principio Amanso Y la manzalaya So ama Gloria al que vive Tienen que bajar más personas desagradas Gloria al que vive Amanso Alaba Orando en lengua Los que tienen el motivo Del Espíritu Santo Y manso Alaba Saya ¿Dónde está otra persona? ¡Sálvate! La persona número 44 ¿Dónde está? ¡Sálvate! 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 Se pone de pie a la iglesia Y al contar tres Toda la iglesia Al contar tres Solo dos minutos Toma Dos minutos Nada más Dos minutos Vamos a ver Quien corre en estos dos minutos A la salvación A contar tres Levanta esa oración De que Examinenme bien La parte de ahí atrás En el graderío De ahí atrás Uno Dos Tres En el nombre de Jesús Padre Yo me uno con la iglesia La desoración Vamos a pedir por esto Este fue su programa Así dice Jehová Reporta las bendiciones recibidas Al teléfono En El Salvador Número de área 503 Número de teléfono 21003098 Recuerda Número de área 503 Número de teléfono 21003098 O visite nuestra página En el triple W punto radio Elohim La alegría De la tierra Se ha marchado No se ve Y el poder Que había en ella No la pudo Detener La tristeza Y la muerte Hoy se mira Por doquier Desde el pobre Al poderoso Tambalea Aún de pie Y los hombres Se preguntan Hasta cuando Él sufrí De repente Desde el cielo Una voz Se puede oír Mirad a mí Y sé que Jehová Yo puedo herir Amén Amén Amén